Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina y hoy vengo a hacer un análisis reacción de un artista llamado Aleksandr Gratzky con la canción Catmoll o Dimigüile. Qué jóvenes éramos. Fue pedido por la gran mayoría, así que bueno, vamos a ver qué nos transmite Aleksandr Gratzky. Allá vamos. Permítanme hablar un segundito, aunque lo detenga prontito. Por favor, el aplauso empezó antes de que cantara. Eso ya es magnífico. Lo vieron y la gente rompió en un aplauso. Los aplausos vienen al final. Sin embargo, acá fue una cosa, o ya vendría cantando, no sé, pero empezó con aplausos. Y bueno, se ve una gran orquesta, una gran banda de sonido. Vamos a ver, sigamos, vamos, sigamos, sigamos. Otro detalle, una pianista, una señora pianista. Seguramente me van a decir quién es, porque yo no sé. Ay, qué jovencito. Qué linda voz. Me van a tener que permitir ir frenando de a pedacitos. No solo por derecho de autor, no, porque tengo que frenarlo, porque ya no me permiten más no aptos, sino porque quiero también saber qué es lo que está contando la historia, que es muy importante para mí, porque si no, no sé qué transmite. En el mundo nada se pasa desapercibido, nada se va desapercibido, pero la juventud pasada estará siempre viva. Tan jóvenes nosotros éramos, tan jóvenes éramos. Nuestro amor era sincero, en sí mismo creíamos hasta el fin. Hermosa, hermosa poesía. Hermosa, hermosa poesía. Ay, Dios, qué hermoso, qué hermoso suena esto. Qué hermoso, qué emocionante. Yo no sé por qué me emociona tanto la música de Rusia. Ay, no sé. Aparte de la letra. Entonces nos recibían sin burlas todas las flores terrestres al andar. Los errores de los amigos perdonábamos. Solo la traición no pudimos perdonar. Una voz maravillosa. Sí. 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 estará siempre viva. Tan jóvenes éramos, tan jóvenes éramos. Nuestro amor era sincero y en sí mismo creíamos hasta el fin. El primer tiempo ya nos jugamos y una cosa pudimos entender, que fue cuando él fue al agudo, ¿no? Para que no te pierdan en esta tierra, a ti mismo trata de no perder. Que no hay que perder a uno mismo. No nos tenemos que perder nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que estar centrados en uno mismo. Qué importante el mensaje. Qué voz, por Dios. Él es, creo que es un tenor altino lírico, ¿no? Es un lírico altino por lo que escucho su voz. Claro, yo lo había escuchado cantando más en rock. En este tipo de voz, así tan, más bien, orientado a lo operístico, a lo del canto. No lo había escuchado y tiene unos matices brillantes, hermosos. Me encanta. Y el énfasis que pone a esta señora al piano, por el amor de Dios. ¡Ay, Dios, la potencia! ¡Qué vibrato! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué voz! ¡Dios mío! ¡Qué nota llega! ¡Con qué facilidad y con qué entusiasmo! ¡Con qué sentimiento! ¡Ay, Dios mío! Tan jóvenes éramos, nuestro amor era sincero en sí mismo, creíamos hasta el fin. En el cielo los relámpagos se calmaron y del corazón la tormenta se va. No olvidaremos los rostros amados. No olvidaremos su mirada jamás. Y eso creo yo, no sé. Ustedes me dirán, pero es lo que yo me transmitió a él, que es lo que dijo en ese agudo, ¿no? No estoy segura, porque obviamente yo leo en español y lo escucho en ruso. No sé si es exactamente la misma palabra que usó, pero yo hubiese puesto eso en el agudo, no sé. ¡Ay, la orquedad! ¡Qué hermosos! Esos focos atrás también. En el aniversario Todo habladito ahí está utilizando el recurso de habladito, de voz hablada. A mí no me gusta usar los vocales en inglés, así que lo digo en español, el recurso de voz habladita, pero también con aire. Mezcla todo. Mezcla aire, voz hablada y lo utiliza para el relato. No es necesario que demuestre todo el tiempo que tiene una voz espectacular, solo en los momentos, porque está contando la historia. Cuando un artista cuenta la historia y la cuenta de la manera que lo está haciendo este hombre de esta manera magistral, no tiene que estar todo el tiempo haciendo grandes ostentaciones. Solo en los momentos donde la canción lo requiere. Y ahora está contando otra vez el relato. No. 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 ¡Qué impresionante! ¡Qué maravilla! Por el amor de Dios y a la señora Piadita que va a ser también directora y va a tener un montón de médicas nuevas ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Por Dios En el mundo nada se va desapercibido pero la juventud pasada estará siempre viva tan jóvenes éramos, tan jóvenes éramos nuestro amor era sincero en sí mismo creíamos hasta el fin y ese fin duró un sinfín Dios mío, esa nota no sé cuánto tiempo voy a ver si pongo un cronometrito para ver cuánto duró esa nota pero además hubo momentos en los cuales él era como que aspiraba a las palabras ¡Ahhh! como para adentro él las sentía y las aspiraba una maravilla de interpretación una letra majestuosa ¡No, no, no! me fascinó me fascinó me fascinó no me imaginaba que me iba a llegar tanto esta canción impresionante bueno a los quiero entretenerme hacer una reacción tan larga pero la verdad que es muy meritorio lo que hizo si les gustó la reacción tanto como yo quedé enamorada del artista acuérdense de suscribirse que a mí me ayuda mucho que el canal siga creciendo hagan un tuqui en suscripción es gratuito no les molesta para nada se olvidan de eso ni se acuerdan si no presionan la campanita no molesta para nada si presionan la campanita que está al lado les avisa cuando subo más contenido y si después quieren colaborar para elegir alguna canción y que yo la ponga enseguida la publica en cuanto pueda pueden hacerlo a estos links tim, pim, pim o pim si no también tienen el botoncito que es un corazoncito que es el de supergracias que hacen un tiki y ya están colaborando y también me ayuda y si no simplemente haciendo comentarios poniendo cosas lindas dejando una información del artista las críticas se las pueden aguardar eso no me interesa porque no me alimenta la autoestima y no está bueno nada, pero cosas lindas del artista si no quieren hablar de mí pueden hablar del artista que es lo más importante en el canal acá estamos por ellos para que los artistas puedan traspasar las fronteras no me gusta que estén las puertas cerradas de ningún país la verdad para ningún artista de ningún lado de ningún lado así que bueno ya dicho todo esto les mando todo mi cariño que estén bien y que sean felices que todos sus sueños más lindos se le hagan realidad hasta la próxima chau